¡Ah! 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 Democracia, democracia. Democracia no es lo que necesita la gente. De hecho, ni siquiera la quiere. Estados Unidos ha intentado instaurar la democracia en países desde hace un siglo. Tú te hiciste. Te hiciste. Te hiciste. Esto es, como yo loo. ¿Adiós confío para mi? ¿Que me lleve? Esto es, como yo loo. ¿Adiós confío para mi? ¡Suscríbete!